porque siempre estamos en contacto con la familia de los chicos de Busto Fierro y la información para compartir hoy y para actualizar el parte de los chicos es que esta resulta una semana clave para Agustín porque hoy es el día 25 del trasplante y si recuerdan como venimos contando como es el proceso del trasplante y el postoperatorio hay que tener muy en cuenta la semana clave, la que los médicos llaman semana crítica que es la que va entre el día 21 posterior al trasplante y el día 28 hoy como les digo es el día 25 y todavía no han los médicos comunicado de manera oficial si el trasplante resultó exitoso o no esto se supo por ejemplo en el caso de Joaquín, de su hermanito, antes de este tiempo digamos que en el caso de Agustín ya han pasado más días y todavía los médicos no se atreven a decir si fue o no exitoso porque el organismo de Agustín ya está produciendo glóbulos blancos a partir de la médula que se le injertó de un donante anónimo pero tal vez no en el tiempo o de la manera que esperan los médicos sino de una forma más lenta, en un proceso más lento de todas maneras son optimistas, siguen siéndolo y hoy es el día 25, hay que esperar 3 días más y dentro de estos 3 días por eso digo que es una semana clave porque tal vez antes del jueves o el jueves o el viernes en las cuestiones médicas las cosas tampoco son tan exactas podríamos estar hablando entonces de que el trasplante de Agustín también resultó en éxito, esto tomado entre pinzas pero sí habiendo consultado a los médicos, al equipo médico que lo atiende y a la propia familia, así que aparentemente Joaquín está bien ya comenzó a comer él por sus propios medios así que está bien, está un poco cansado pero ya no presenta vómitos y ya está pudiendo comer Agustín está un poco débil, también un poco angustiado pero bueno, hay que esperar esta semana y bueno, lo mejor para él y tal vez como los médicos esperan entonces podamos estar ante, diría yo el final del milagro si esta semana los médicos dicen que la médula se injertó como se esperaba en el organismo de Agustín quiere decir que ya los 3 chicos se fueron enfermos y vuelven sanos excepto Matías que bueno, va a haber que seguir controlándolo por un par de años más pero que aparentemente se va a poder frenar o se va a poder evitar el trasplante si todo sale bien con Agustín a lo mejor para Navidad o a mediados de Enero ya la familia Augusto Fierros podría estar de vuelta y en el mes de Junio del año que viene van a tener que regresar a Estados Unidos para hacerse controles y exámenes médicos también que van a resultar claves para ver cómo continúa su salud